¡Quieto! ¡No te acerques! Solo quiero ayudarte ¿Sabes? Sé que piensas que no Pero sí, sé cómo te sientes Y sé que es muy difícil Y por eso, debes mantener la cabeza fría Y ser valiente Aquí y ahora Todavía tienes la oportunidad De hacerlo correctamente ¡Cállate! Voy a hacer lo que me dé la gana Sí, la cosa está peor de lo que pensábamos Que venga el padre Y rápido Lo siento, pero No he podido convencerle No se preocupe, déjeme a mí ¿Por qué nos haces todo esto? ¿Tú crees que tu madre? ¿Tus hermanos? ¿Tú crees que nos merecemos esto? Papá ¿Piensas que tú tienes derecho a arruinar a toda una familia? No Pues salta, coño Échale un par de huevos Y salta de una puñetera vez ¡No! Que ya tengo los papeles del seguro preparados Que nos van a dar dos millones Lo hoy es Dos millones Con esa cantidad Tu madre se podrá operar las cartucheras ¿Lo entiendes? Que tu hijo se va a quedar otra vez sin juguetes esta Navidad Y tiene tres añitos Pero seguro que hay otra mañana ¡Dios cojones! ¿Tú sabes lo que ha subido el Euribor? ¿Tú no quieres que tu familia sea feliz? Sí Pues quien algo quiere Algo le cuesta Cariño Más vale que tengas una buena excusa para no haber saltado ya ¿Eh? Porque toda esa gente de allá abajo Ha hecho una porra Y ya se está cansando de ver a una mierda de tío como tú Dudando de si saltaron ¿Quién coño es este tío? Mario Este es José ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No me mires así? Si te lo presento porque total te vas a tirar, ¿no? Esto se está poniendo muy feo Traed al pianista Han venido los de la tele He dicho que traigáis al pianista Muere ya, muere ya, Mario muere ya Muere ya, muere ya, Mario muere ya Amigos, ya llegó el pianista Con mil y un motivos para saltar Para empezar Para empezar ¿Sabías que? ¿Sabías que? Seríamos una niña y nos tuvimos que joder Te informo que ya sé que es un orgasmo Por fin ya lo ha podido descubrir Que sepas que mi nombre no es Matilde, que es Manolo Que trabaja todo el día hacia el baño Muere ya, muere ya, Mario muere ya Muere ya, muere ya, Mario muere ya Que sepas que como hombre ya no existes Ya constas como muerte ante la ley De todos tus hermanos Tú eres el menos dotado El más feo, el más toquete Y por lo tanto el indicado Va a saltar Laila Laila, muere ya, muere ya, Mario muere ya